Mascota a bordo Mascota a bordo si tienes un perro pequeño y quieres llevarlo de paseo contigo, esta canasta transportadora es la mejor aliada. Para que tu fiel amigo te acompañe en los viajes. Cuenta con un cojín de serpa lavable a máquina que lo mantiene cómodo y una correa ajustable que sirve para todos los arneses estándar y así tener una mayor seguridad. Para fanáticas esta gorra para mujer tiene una forma deportiva y estilo urbano, que la hace perfecta para que las admiradoras. De la escudería Ferrari se pongan en su tiempo libre. La parte trasera está hecha de malla cortada con láser, que mejora la transpirabilidad de esta gorra. La hebilla presenta un relieve de escudo grabado, https 2.0 barra barra store.ferrari.com sin distracciones mientras conduces deja de preocuparte. Por tu celular con este soporte para auto, cuenta con un sistema de anclaje de tres garras retráctiles que se ajustan a los laterales del smartphone, aprovechando su propio peso al ajustarlo en su parte inferior por gravedad. Su pequeño tamaño y peso lo vuelven único, no quita nada de visión, https 2.0 barra barra www.amazon.com.max Lleva contigo la F1S y eres fiel seguidor de Fernando Alonso o Stoffel. Pilotos de la escudería McLaren, esta playera es una prenda ideal para formar parte del equipo, elaborada a 100% de algodón con el diseño clásico MC Laren 20 Heritat Polo. Celebra el legado del equipo y tu admiración por la máxima Competición de Automovilismo Internacional HTTPS 2.0 barra barra www.maclernstore.com Pequeñe o piloto pasa horas de diversión con el consentido del hogar con este contable eléctrico una réplica AMG de Mercedes 6 V en color amarillo o brinda una conducción de máximo confort y seguridad. Tiene una palanca de marcha hacia adelante y hacia atrás para un mayor realismo, luces y sonidos, acelerador en pie para facilitar el manejo y freno. Eléctrico.https barra articulo.mercadolibre.com.mx